miren chicas hoy es lunes y hoy es día de sombrero loco qué guapa y mañana es día de disfraces a ver mañana de que las disfrazo pero por lo pronto hoy es día del sombrero loco y mi sobrina chicas él trae su sombrero de los niños rubéncito y sí chicas vamos para la escuela a ver qué tal y qué bonita hoy es el día 12 de la semana loca hoy es el disfraz loco y este es el que va a llevar mi hija de una mariposa el antifaz yo se lo hice y puedo llevar esa diadema esas alas esta falda esta camisa y estas calcetas y pues se va a hacer una mariposa pues sí chicas de este disfraz la falda ya la tenía la camisa también el antifaz yo lo hice y estas alitas yo las compré y venían junto con esto y con la diadema pero o sea me salió muy económico en 55 pesos no salió caro y pues si se esté disfraz y estas calcetas ya las tenía y pues se las voy a poner pues ahorita que ya se vaya a ir a la escuela les muestro cómo cómo se le ve miren chicas y así es como quedó el disfraz de mi hija con sus tenis sus calcetas su faldita sus alas y así es como se le dan sus alas quedó bien bonita mi hija y mi hija y lín chicas así quedó con su con su playera de pikachu sus orejas de pikachu y así quedó dama mami todo bien guapa también pues así quedó su disfraz así quedaron ellas chicas bien guapas bien bonita así pues ya nos vamos a la escuela y Gracias por ver el video. Gracias, hoy es el día, el día 3 de la semana loca y pues el día de hoy les tocó peinado loco y a mi niña le pinté el pelo y le hice dos cupcakes o quequis y este es uno, se lo pinté de color azul y le puse esta bolita aquí, simulando como una cereza o algo así. Y acá está esta azulita y le puse una bolita azul y pues así fue como quedó su peinado loco. Y a mi hija Karol le pinté su cabello de aquí de enfrente, doradito, miren que bonito se ve. Y por la parte de atrás le puse un plato con una dona y una leche del gancito y pues así es como se ve el peinado de mi niña, se le ve bien bonito a mami, si te gustó. Y pues ya, ya nos vamos a ir. Miren chicas, así en el sol brilla bien bonito, mira, voltea para allá vamos. Que padre se lo ve. Y pues miren chicas, ahora es jueves y ahora tocan las calcetas locas y estas son las que yo le hice a mi niña. Unas abejitas y unos puntitos ahí de color. Y estas son las de mi otra niña, le hice unos conejitos, igual también les pegué esas bolitas a las calcetas. Y pues creo que a una vez se le cayó la ceja pero ahorita se la pego otra vez. Y así quedaron las calcetas de mi niña y pues ya miro, es hora de que se da la escuela. Ya le puse la cejita y ya están ahí ya bien. Y eso son los de mi otra niña. Y así fue como terminamos con esta semana loca. Espero que este video les haya gustado. Me hubiera gustado grabarles el proceso de cómo elaboré el sombrero, cómo elaboré las calcetas. Cómo realicé el disfraz y todo eso. Pero la verdad lo hacía en ratitos y en esos ratitos pues era de terminar rápido. Por eso fue que no lo grabé. Pero pues espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.